Queremos escucharte, abogada, porque realmente de este caso tanto se habla, tanto se habló, que entonces nos gustaría saber cuál es la postura en la que van a estar ustedes, cuál es la postura de la defensa y cuál es la planificación de la defensa de este militar. Bueno, nuestra postura es defender, ¿verdad? Defender los derechos de nuestros clientes. Y en ese sentido estamos recurriendo a investigaciones, a estrategias, a documentos, que muchos de ellos todavía no estamos contando, informaciones que van a ser interesantes para poder hacer bien la defensa, para presentar bien la defensa. Claro, pero ¿qué alegan, abogada, qué alegan? O sea, porque él de alguna forma, o sea, si vino desde Ciudad del Este hasta su terruño, ya estuvo quebrantando la cuarentena. Alegamos que él en ningún momento quebrantó la cuarentena, por la función que él totalmente realiza, o sea, por la función que él como militar realiza. Por decreto presidencial y por otro lado, ¿verdad? Y certificado médico que acredita que él en ningún momento estaba violando ni escondiendo, ¿verdad? La enfermedad o la vida ajena. En ese sentido, nosotros vamos a fundarlo en esto y otros más, en base a lo que vamos a ir recogiendo, ¿verdad? En infocaciones. Claro, pero que él se vaya a visitarle a su mamá, ¿estaba establecido que no se podía hacer en cuarentena eso, abogada? Él recurría a su vivienda, a su casa, y a la vez, ¿verdad?, su madre está ahí en San Roque González. Ya, claro, pero... Los militares tienen derecho en su día libre a recurrir, a ir a su casa, y es lo que él hizo. Él estuvo el día 6 en el albergue, al salir del albergue, se hizo todo el estudio para tomar otro cargo. No, no es igual cuando queda nosotros, la ciudadanía, que por ejemplo, oye, lo que somos particulares, que no somos militares, lo que somos civiles. Ahora, se le da, por ejemplo, se hace el estudio, se sale negativo y le lleva a una cuarentena hasta que insistir en ese negativo, es negativo, o es un negativo positivo. Sin embargo, los militares, de acuerdo a las informaciones que recibimos de las Fuerzas Armadas, y si hubiera en la carpeta fiscal, para ellos, se hace el estudio una semana, ya toma otras funciones, y si por ahí a la vuelta de esas funciones, sigue dando negativo, ya se devuelve a dar otras y otras funciones, se le nombra a otras funciones. O sea, que ellos nos quedan, nos quedan en la cuarentena. Claro, y eso entonces... De los estudios que se le pueda sacar, de los estudios que se arroja. Solamente negativo debe arrojar para que vaya a una cuarentena, entiendo, en base al comunicado. Claro, pero entonces, eso también deberíamos ver, porque no puede ser que con tantos militares que hay en el país, que ellos tengan la posibilidad de irse a todos lados, porque pueden ser un foco de contagio, que es lo que pasó en este caso. Ahora... Sí, hay que analizar y debatir el decreto presidencial. Hay muchas cosas que hacer todavía. Nosotros estamos iniciando, por eso yo no puedo demasiado abordar sobre el tema en cuanto a derechos. Te entiendo. Ahora, pero... ¿Y esto que estuvo compartiendo bebidas con su casero y después se fue a unas actividades sociales? Funciones. Es diferente a nosotros, los civiles. Por lo que entiendo. Por eso emitió este certificado, esta constancia desde la General de Migración de las Fuerzas Armadas. Abogada, ¿y esto de que él estuvo en actividades sociales, que fue a visitarle a gente, que estuvo inclusive en un velorio, que estuvo compartiendo con gente de su... Mentira. Todo es mentira. Yo puedo decirle esto, ¿verdad? Con mucha propiedad. De que estuvo en un cumpleaños, que estuvo en un piquibole, que estuvo tomando trago, que estuvo con su casero tomando trago. Es total mentira. Ahora, él afirmó de que hizo la esposa del fallecido, que es el vecino de la familia, amigo y vecino, se sentía mal en el momento que estaba falleciendo su marido. Y en ese momento, él estuvo asistiendo a la señora, llevándole en el hospital, trayéndole otra vez en su casa. Y entre que allí, usted sabe que cuando uno, un pariente de repente te muera, ¿verdad? De un infarto. Entonces, como uno siente, se siente la familia. Entonces, así es. En nuestras zonas rurales, a lo menos, esto se ve mucho todavía. El sentido es de solidaridad. Más allá pasa, ¿verdad? Es lo que puede hacer una sugerencia, qué sé yo, ¿verdad? Siempre uno se trata de ayudar al prójimo. Y en ese sentido, él se solidarizó, llevándole, pero en ningún momento participó del delorio. Y esto que dicen que su casero estuvo tomando, porque esto nos dijo a nosotros el doctor director de la región sanitaria. Y seguramente él va, tiene los documentos necesarios para poder manifestar eso, ¿verdad? Que nosotros, con el proceso, vamos a ir agotando todas las informaciones y sobre eso justamente se va a fundar también nuestra defensa. Te digo nomás, te puede ayudar también eso, porque te digo a nosotros, el doctor mismo nos dijo, él estuvo con su casero compartiendo bebidas en el mismo vaso, ¿lo lo dijo? Sí, seguramente él tiene fotografía, tiene algunas evidencias suficientes como para poder decir, ¿verdad? Claro, o las testificales del casero, si el casero testifica eso también. ¿Cómo? Si el casero testifica o dice haber compartido bebidas en el mismo vaso con él, puede servir como testifical. Y por eso le digo, yo no, todavía nosotros no contamos eso, no contamos con eso, no puedo decir yo esto a qué yo, ¿verdad? Estamos en un proceso de investigación, no puedo emitir muchos comentarios sobre esto porque me gustaría hablar con mucha responsabilidad en este sentido. Pero algunas cosas de los relatos que venía manifestando recientemente, sí yo puedo hablar con propiedad porque tengo evidencias de documentos que certifican las puertas armadas. Entonces lo que apunta, o por lo menos al comienzo de esta defensa para pedir que se anule la imputación es, él fijaba residencia en Paraguay, entonces por eso él sale de su guardia, de su trabajo, se hace el análisis y decide venir hasta acá con el permiso que se le autoriza a los militares para que hagan esto. No puedo responderle porque tengo que investigar. Tengo que investigar qué es lo que ofrece, qué es lo que se quiere las Fuerzas Armadas. Estamos solicitando esas informaciones. Ah, ya, perfecto. Pero dice usted entonces que por lo menos eso, todo eso que salió, que él se fue a jugar piquibole, que se fue a una reunión, que se fue a un duplaño, todo mentira. Todo es mentira. Bueno, y vamos a... Y otra cosa, otra cosa, doctor. Él se trae, el doctor dice, periodista, no sé, Jorge. Me gusta, me gusta, me gusta igual que me da, doctor. Jorge, otra cosa, Jorge. Él se trae un certificado médico a mano, que acreditaba que estuvo de la no infección, que él no estaba infectado con el virus. Y eso es lo que la sociedad, todo justamente atribuye a él, la responsabilidad de haber sido infectado, de haber sido protagonista de la infección de toda una ciudadanía. Y eso es muy fuerte porque estamos en una pandemia. Cualquiera podemos servir, podemos ser portadores de este virus. Este es un contrario, como decía nuestro presidente de la república, es algo oculto, que no vemos. Estamos luchando con algo que no vemos. Y ellos, los militares, tanto los médicos y como los policías, se expone por toda una sociedad. Y es tracharles en los medios de comunicación sin saber que él se vino con un certificado médico en su casa, en su vivienda. Entonces, responderlo a eso es muy... O sea, que atacarlo de ese lado también hace como persona que hoy en día se sienta sinceramente muy mal ya. Vamos a ver cómo continúa este caso. Y sí, hay que ver, por eso hay que determinar cuáles son los grados de responsabilidad de cada uno. Y bueno, si se confirma esto que vos estabas mencionando, abogada, habría que rever también cuáles son los permisos que tienen los militares. ¿Por qué no puede ser que habiendo más de 10 mil militares en nuestro país, ellos tengan la posibilidad de recorrer, recorrer, recorrer tranquilamente? Cuando que ellos son los que también están haciendo labores para ayudar, están en contacto con personas enfermas y involuntariamente pueden también esparcir el virus, que es lo que pasó también en este caso. En este caso, el virus es un virus. Ahora, ¿en qué momento? El virus es lo que es importante investigar. Es más fácil, en el proceso de la investigación, es más fácil, bueno, decir, ah, vos fuiste culpable porque tú estuviste allí, porque tú estuviste, qué sé yo, hablando con esto, porque vos estuviste allá. Es más fácil. Esto lleva a su proceso y solamente los profesionales médicos, y confío en nuestros profesionales médicos que pueda descubrir. Pero es difícil, es difícil. Es difícil saber quién fue el que se contagió, al menos, en donde estamos, en esta situación que estamos. Acordemos que tenemos una cultura, los paraguayos, una cultura de compartir las cosas fácilmente. Y esas cosas es lo que hace de que la cultura, en realidad una cultura es difícil. Exactamente. Es difícil. Y todos tenemos que luchar ante esto y no buscar culpables, que es lo que se hace. Totalmente, luchar todos juntos. Abogada, te agradecemos mucho por tu tiempo. Te mandamos un gran abrazo y mucha fuerza. Vale, muchas gracias, señor. Muy amable usted.